El día de ayer, 9 de julio del presente, uno de ustedes, integrante de ese comité de guardamontes, abordó en la calle a un adolescente, menor de edad, de unos 14 años, para interrogarlo, para hacerle preguntas sobre mi persona. Me parece grave, lamentable, porque ninguno de ustedes tiene derecho a interrumpir el libre tránsito de ninguna persona, de interrogarla, menos a un menor de edad. Acerca de dónde vivo, con quién o a qué hora estoy en mi casa, no es su asunto, no les incumbe. Supongo que algunos de ustedes están molestos, inconformes con algunos de los videos que hemos publicado en Maceo Alquintos. Al día de hoy, no nos hemos referido a ninguno de ustedes como individuos, por su persona, por su nombre, haciendo mención a lo que hacen o a lo que han hecho, como si lo han publicado otros, otras, en algunas cuentas de Facebook. Nos hemos referido a ustedes como grupo, como comité nombrado por el actual presidente municipal, como fenómeno social, como algo que está ocurriendo en la política municipal. Como parientes, paisanos, nada tenemos en su contra. Solo decimos, contamos, lo que en este pueblo está pasando. Por supuesto que tienen derecho de réplica, para expresar su inconformidad, pero no tienen que andar indagando sobre mis actividades y modo de vida. No les compete. Su representante, quien está a la cabeza de ese comité, el señor Leonardo Crisanto Larios, es mi primo hermano. Su difunto padre, Faustino Crisanto Rodríguez, era hermano del difunto Aniceto Crisanto Rodríguez. Él, Leonardo Crisanto, sabe cómo contactarme, dónde vivo, dónde encontrarme. Aunque, lo más apropiado, es que se dirijan ustedes directamente a nuestro medio de comunicación, Maseo Alquintos, para acordar una fecha, un día, a cierta hora, que convenga a ambas partes. Y sí, pueden llegar hasta aquí para decir lo que tengan que decir. Pueden estar seguros que los escucharemos con atención y respeto. No es necesario que venga un grupo numeroso a gritar y a injuriar. ¿Para qué? Con tres de ustedes que vengan dispuestos a dialogar respetuosamente, civilizadamente, es más que suficiente. Queda claro que no es nada personal lo que tenemos que tratar ustedes y yo. Se trata, se tratará, de algo que es de interés público, es decir, que concierne al pueblo. Por aquí los esperamos.